Luego de la creciente ola de violencia desatada en México durante lo que va del sexenio del primer mandatario Enrique Peña Nieto, la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado la renuncia de presidente de México, mediante conducto legal. La Organización de las Naciones Unidas giró un oficio al Estado Mayor, en donde solicita la renuncia del primer mandatario o amenaza con llevarlo a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Argentina, uno de los 193 países que forman parte de la mayor institución política, económica y social existente. La Organización de las Naciones Unidas está en todo su derecho de solicitar lo que a su derecho o interés convenga, pero una acusación tan seria como esta no se debería lanzar al aire sin argumentos. Estamos hablando de un delito por el que 14 funcionarios de diversos países ya han sido juzgados, precisamente ahora que nos encontramos frente a una brecha de derecho internacional en donde los derechos humanos han recargado su fuerza, resulta poco razonable la incitación a violentar algo que hasta el momento tanto se ha pregonado, en términos de lógica no tiene sentido señalo ante dicha exigencia, el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández. La reciente desaparición de los 43 estudiantes guerrerenses, aparentemente perpetrada por mandato del que en su momento fuera presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, parece haber sido el detonante que llevara a la ONU a tomar esta drástica medida. Por su parte, hasta el momento el primer mandatario no ha hecho mención alguna del oficio que el día de hoy exige formalmente su renuncia. Pese lo que pase, el régimen oligárquico neoliberal ha dejado clara su postura, sin embargo, falta ver cómo reaccionan los diversos escalafones políticos y si será esta una aparente oportunidad de la que se valdrán diversos dirigentes bicolores como parte de sus futuras estrategias políticas. No es casualidad que la impunidad de los crímenes de derechos humanos en México, sean un fenómeno internacionalmente conocido, por lo tanto, la resolución ante dicho panorama resulta para los mexicanos un acto predecible, a menos que ahora la ONU actúe como el superhéroe que el pueblo mexicano espera pacientemente desde hace décadas, como ese superhéroe que al fin ha escuchado su clamor por la justicia, ese superhéroe que hasta el momento solo figura como una utopía en el sueño de millones de personas, que ante actos tan vergonzosos como los vividos en el país susurran soy mexicano.